¡Suscríbete! 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 Chula, chepacal, coca pura y también maripoja Pero se desplazaron de bocas Pa' ponerla, quemar a mi cuata Correntes en la correntina A las bocas no las regresaba Tante se da respeto a algún metro Pero nunca se lo imaginaba Eran dos grandes contrabandistas En sus barbas la droga pasaba En la gente que estaba de turno En aquella insensión no habrá de Por lo visto no era muy Seguida empezó a preguntarles ¿Y de dónde venían y que traían? Y de dónde fue Muy serenas conquistan las bocas Vamos a jugar la panatonia Y las cajas porque me gustan la droga Son pesitos y leche de pan Destinados a los puerpanitos Y si usted ¡Qué peden los federales! Voy a hacer el chequeo de rutina Yo les pido disculpen, marita Pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche y el farro Ya se descoge Con un gesto de burla en la gente Se arribó y les dijo a las boquitas ¡Ven a cinco, ven a cinco! Lo siento por los verdaderos Ya no van a tomar su lechita Ahora díganme cómo se llaman Si no escuchamos les de hermanita Una dijo me llamo Sor Juana La otra dijo me llamo Sor Juana Arriba todas las viejas En esta noche este tapacho, mija Echen su grito a todas las mujeres que vinieron solas Que no trajeron a su viejo a no ser nacido ¿Por qué no retaron, mija, no se ha nacido? Se formó más de un viejo, yo creo ¿Dónde están los patos que no se trajeron su vieja? ¿Por qué no retaron, mija, no se ha nacido? Que no retaron, mija, no se ha nacido Y por qué no retaron, mija, no se ha nacido Con el otro bueno, mija Aquel abenazoada, mija, no se ha nacido Arriba La otra dijo me llamo Sor Juana La otra dijo me llamo Sor Juana ¡Órale! Y se alzaron el hábito a un tiempo, sacaron unas petralletas, y mataron a los federales, y se fueron. En Durango se buscan los monjas, que ya no han regresado, una cosa sin desasegura, que llegaron con el cargamento, por ahí dicen que están muy pesadas, y que viven allá en el sacramento. De Durango salieron dos, a las dos o tres de la noche. Un, dos, tres, un, dos, tres.